Llegó el Ciberlunes a Zonatecno con ofertas imperdibles en tecnología. Notebooks desde 429 dólares. Celulares iPhone 7 y iPhone 8 desde 315 dólares. Auriculares inalámbricos desde 89 dólares. Y muchos productos más con hasta un 50% de descuento y con envío a todo el país. Este Ciberlunes en Zonatecno podés tenerlo todo.